Es media noche aquí en la playa Ahora si mi alma es tuya En esta noche encantada Tu amor de mi vida You leave me in there You can't turn my soul Eyes like an angel Cuerpo muy lindo You turn me crazy Chica bonita Eyes like an angel Baby I'm falling I'm dancing in the pool Chica bonita Sigo contigo En esta arena Bailaremos hasta ver el sol Eres un sueño Eternamente Tú derides las lunas de ayer You leave me in there You can't turn my soul Eyes like an angel Cuerpo muy lindo You turn me crazy Chica bonita Eyes like an angel Baby I'm falling I'm dancing in the pool Chica bonita 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 Quiero vivir Chica bonita Eyes like a major Cuerpo bonito You turn me crazy Chica bonita Eyes like a major Baby I'm falling Dancing en moda Chica bonita Eyes like a major Cuerpo bonito You turn me crazy Chica bonita Chica bonita I'm falling Chica bonita 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 Chica bonita